¡Muy buenas tardes, Belicastín! ¿Cómo estáis? ¿Bien? No escucho nada. ¿Cómo estáis? ¡Arriba! Espera, espera, que huevo esto. Ven, arriba, te sujeto. Ven a cantar. ¿Qué te pasa? Qué frío que hace, oye. La música te hace olvidar. Ven a cantar. Sí, ven. Es tu casa. Hace un frío aquí, Belicastín. Me importa si no sabes cantar. Un calor extraño. Yo estoy seguro, estoy seguro. No hagas el duro, hagas el duro, hagas el duro. Y verás que en el futuro, una estrella de la música serás. Siente ritmo de esta canción. Si te gusta, te gusta. Y si no te gusta nada, a mí no me importa nada. Baila ritmo de esta canción. Es un ritmo latino. Locación para gozar. La movida sensual. Ven a cantar. ¡Hay que hacer así, mira! ¿Qué te pasa? La música te hace olvidar. Ven a cantar. Sí, sí, sí. Es tu casa. ¿Qué te pasa? No importa si no sabes cantar. Estoy seguro, estoy seguro, estoy seguro. Hagas el duro, hagas el duro, hagas el duro. Quieras que en el futuro, una estrella de la música serás. Vení que así, estamos aquí. ¡Vení que así, estamos aquí!